Mary Calkins, una de las pioneras más prolíficas de la psicología, se formó en el entorno de William James y su sucesor en psicología en Harvard, Hugo Münsterberg. Frente a la deriva mecanicista del funcionalismo en un ya incipiente conductismo, Mary Calkins defenderá una idea de psicología como ciencia del self o de la persona como totalidad única y compleja, relacionada con su entorno físico y social. Su caso, además, es un claro ejemplo de las perversas políticas de género de la Academia. Mary Calkins nació en 1863 y creció en Búfalo, Nueva York, donde su padre era ministro protestante. En 1881, la familia se trasladó a Newton, Massachusetts. Una vez terminados sus estudios secundarios en dicha ciudad, Calkins estudia Filología Clásica y Filosofía en el Smith College, una institución educativa femenina. Después de graduarse, viajó con su familia durante un año por Europa. A su regreso, se le ofrece un puesto para enseñar griego en otro prestigioso college para mujeres, el Wellesley. Se iniciaba así una relación con esta institución que duraría 40 años. En 1890, se crea en este college un puesto de psicología experimental. Como no había nadie disponible para ocuparlo, se optó por formar a Mary Calkins en este campo por su interés en filosofía y sus dotes como docente. Harvard y Clark eran las únicas instituciones que proporcionaban por entonces una formación de este tipo. Pudo así asistir a las clases de una institución aneja a Harvard, que se convertiría más tarde en el Radcliffe College. Se trataba, como en otros casos, de un centro de enseñanza informal creado para satisfacer las demandas de educación de la población femenina. Gracias al apoyo incondicional de William James y Josiah Royce, Calkins consiguió asistir además a los seminarios oficiales de doctorado de la universidad. Seguiría así el seminario de filosofía impartido por Royce sobre Hegel y el de psicología fisiológica de James, que acababa de publicar sus principios de psicología. Como la mayoría de sus compañeros varones manifestaron el rechazo a la presencia de una mujer en los seminarios ausentándose de ellos, Mary Calkins tuvo el privilegio de trabajar personalmente con James y leer su texto interpretado por su propio autor. Esta formación se completaría con clases particulares de Edmund Sanford en la Universidad de Clark. Calkins se preparaba así para el establecimiento de un laboratorio en el propio Wellesley College en 1891, donde empezó a impartir clases de psicología fisiológica. Consciente, sin embargo, de la necesidad de ampliar su formación, solicitó autorización para seguir asistiendo en Harvard a los seminarios de Hugo Muensterberg, que había sucedido a James en el laboratorio de psicología experimental, cuando éste decidió dedicarse por entero a la filosofía. Con Muensterberg llevó a cabo una serie de investigaciones experimentales con las que elaboró su tesis, presentada en 1895, sobre la asociación de ideas. Según James, que estuvo en el tribunal, se trató del examen más brillante que habían presenciado en la Universidad de Harvard. La institución, sin embargo, se negó a dar validez a este título, que ni siquiera le fue reconocido años después, tras la mediación de algunos de sus colegas, que subrayaron el gran prestigio internacional de quien había llegado a ser presidenta de la Sociedad Psicológica Americana, en 1905, y de la Sociedad Filosófica Americana, en 1918. También, en 1895, inició una controversia con Joseph Jastrow y otros colegas sobre las diferencias sexuales en los procesos cognitivos. Colquins introdujo a este respecto un enfoque social, ambientalista, si se quiere, frente a las posturas naturalistas y biologicistas que se empleaban para argumentar la inferioridad de las mujeres y su incapacidad para la educación superior. Tras más de diez años de investigación experimental en el ámbito de la Asociación de Ideas, donde desarrolló un método diseñado por ella misma, conocido como técnica de pares asociados, Mary Colquins se vuelca, como hiciera su maestro James, en la consideración de aspectos más filosóficos y psicosociales. Desarrolla, entonces, una psicología del self más social y relacionada con la experiencia cotidiana. Su primer artículo en esta línea aparece en 1900, en la Philosophical Review, donde defiende una idea de psicología como ciencia del self, esto es, del yo, de la identidad personal, que en su opinión debía dejar de tratarse como un mero presupuesto metafísico para convertirse en objeto de estudio científico. Poco después, en su introducción a la psicología de 1901, presentaría ya todo un tratado sistemático de la experiencia desde el doble punto de vista del análisis atomístico de los contenidos de conciencia, en que se había formado junto a su maestro y amigo, Münsterberg, y de la psicología del self, que abordaba el estudio de la conciencia compleja del yo real en sus relaciones. Esta doble perspectiva sería abandonada una década después en otro de sus libros, A First Book in Psychology, en el que se decantará ya claramente por un único punto de vista, el de la psicología del self. El carácter abstracto, incompleto y artificial de la psicología atomista, a su entender, la convertía en irrelevante e inadecuada para el estudio de la experiencia cotidiana y de fenómenos tan fundamentales como la identidad personal o la conciencia de sí. Años más tarde, en su autobiografía, escrita poco antes de su muerte, Colquins señalaría las influencias decisivas de James Mark Baldwin, representante de un funcionalismo ajeno a la deriva mecanicista del conductismo, y de Josiah Royce, el discípulo idealista de James, en esta concepción suya de la psicología con su énfasis en la naturaleza social del self. Pero, como se ha sugerido alguna vez, acaso más decisivo aún, haya sido el influjo del propio entorno social en el que desarrolló su trabajo, el Wellesley College, donde Colquins permaneció hasta su jubilación en 1929. Falleció un año más tarde, a los 67 años de edad. Años más tarde, a los 68 años de edad. Años más tarde, a los 68 años de edad.